La Red Nicaragüense para la Educación Técnica en Alianza con INDE realizó encuentros con centros técnicos, universidades y empresarios del sector turismo y agroindustrial, con el fin de fortalecer capacidades en tiempos de crisis en la ciudad de Juigalpa, Chontales. Bueno, yo quiero agradecer especialmente a Red NET y a INDE por todas estas charlas que nos estamos rediseñando en cada momento y recordando realmente todas las oportunidades que podemos tener y adoptar para seguir adelante y ser diferentes ante los demás. INDE ejecuta en colaboración con la Red Nicaragüense para la Educación Técnica, RENET, y el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central. El proyecto Promoción y Difusión de la Educación Técnica en Nicaragua en tiempos de crisis, que busca contribuir a la mejora de la educación técnica y formación profesional, y sus alineamientos con las demandas del desarrollo de las personas. Uno de los aspectos que tomó relevancia fue el asunto de lo incierto del futuro, ¿verdad? Y en ese sentido llegábamos a aseverar entre todos la necesidad de que hay que construir escenarios posibles para las empresas. Es decir, eso significa que uno debe tener una visión siempre de qué manera puede funcionar el mercado, de qué manera pueden funcionar las empresas, y apuntar a tener que tratar de llevar estrategias que les permitan lograr esto. Los participantes indicaron que actividades como las que promueve INDE son de gran importancia, ya que les ayuda a fortalecer sus conocimientos mediante las charlas interactivas que recibieron. Agradeciendo como Lácteos en la Montaña al INDE por la oportunidad que nos da de poder abrirnos, de poder, de que puedan enseñarnos un poco, de que puedan aportarnos un poco con esta red NET, acerca de cómo no podemos afrontar esta realidad que todos manejamos, que todos sabemos. Muy agradecidas, muy contentos, de hecho pues con el INDE que siempre ha tratado de retroalimentarnos y de darnos ese empuje para poder proyectar nuestros productos, para poder proyectar nuestra marca y manteniendo un alto concepto de lo nuestro. Pero se necesita cada vez más, más, más recursos y decisiones e iniciativas para superar todos los problemas. Y en eso estábamos en este día aquí platicando alrededor de cómo enfrentar con definición, con decisión, con creatividad y con iniciativas los problemas, cómo enfrentar los problemas. Y nuestra cooperativa, por ejemplo, necesita muchos recursos y facilitadores también. Nosotros como Universidad Nacional de Ingeniería hemos estado comprometidos en este tipo de vínculos, de hacer una alianza estratégica en lo que es la vinculación universidad-empresa-universidad-estado, que es ahí donde nosotros podemos ir fortaleciendo cada vez más la productividad en todas las áreas que se puedan desarrollar en este tipo de acciones. Estamos con toda la disposición para seguir aportando y colaborando con estas redes y con INDE. Y pues muchísimas gracias y esperamos que pronto se vuelva a dar nuevamente este tipo de evento. ¡Gracias! Gracias.